Ahora vienen los últimos grupos, este es el grupo que vienen con una canción muy animada que traen un texto. ¿Para qué es el tres? ¿Para un lado? ¿El otro? ¿Para un lado? ¿Para el otro? Si te idéas hacia arriba, ¿verdad? ¡Para un lado! ¿Para un lado? No son, no son, soy... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.